Música Mañana los Estados Unidos elegirán a la dupla presidencial que ocupará el despacho oval de la Casa Blanca, cede del gobierno federal estadounidense. Donald Trump junto a Michael Richard Pence por el partido republicano y Hillary Clinton junto a Timothee Michael Keane por el partido demócrata se enfrentarán en una terrible elección. Música